Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos, en este día jueves 24 de septiembre del año 2020 tenemos todas las informaciones hechas en desarrollo de las últimas horas, noticias nacionales e internacionales, de eso vamos a estar hablando en unos minutos, también vamos a saludar a Célida Magaña. Célida, muy buenas tardes. ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes, qué gusto acompañarles nuevamente en esta entrega de Noticiero Hechos con lo más destacado ocurrido durante las últimas horas. Como siempre le dejamos la invitación para que se quede con nosotros, vamos a comenzar con lo más importante a través de nuestros titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Empleados municipales y alcaldes se concentran frente al Ministerio de Hacienda para exigir el pago atrasado de cuatro meses del FODES. En minutos, la información. A un mes de la reapertura de la economía, hoy conoceremos las valoraciones de empresarios, funcionarios y la población de los resultados obtenidos. Por segundo día consecutivo, continúa la toma de las 3.000 muestras de COVID-19 en San Salvador. En breve conoceremos dónde están ubicadas las cabinas. Tres niñas se han suicidado en menos de una semana en El Salvador. Hoy conoceremos qué dicen los expertos sobre esta situación y cuáles son las recomendaciones. En noticias internacionales se registra un brote de casos de COVID-19 en el Congreso de Guatemala. Incluye a 12 diputados y 17 trabajadores. Vamos con información en desarrollo y de última hora, ¿qué está pasando en la Asamblea Legislativa? Hoy hay sesión plenaria. Ya los diputados han votado hace unos minutos con 71 votos en pantalla y tres a mano alzada. En total son 74 votos de diputados que aprobaron la creación de la comisión para quitar el fuero al diputado Arturo Magaña del Partido Arena. Recordemos que él estuvo involucrado en un accidente de tránsito a finales del mes de agosto que dejó a una persona fallecida. Así, la información en desarrollo a esta hora de la tarde. Y también ya tenemos a los equipos de Noticiero Hechos que ya están listos para informarnos. Así es, el periodista Enrique López está con nosotros ya enlazado. Más adelante nos tiene información sobre una protesta que se ha registrado en el transcurso de esta mañana. Y también tenemos a la periodista Carla Góchez y es que ahora se cumple un mes de la reactivación de la economía. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los empresarios y el gobierno referente a los resultados de esta reactivación? Eso lo conoceremos en unos minutos. Y esta mañana se registró una concentración de trabajadores de distintas municipalidades que exigen el pago del FODES. El periodista Enrique López ha dado cobertura y nos tiene más información. Adelante, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, es que desde esta mañana aproximadamente a las 8 y 30 trabajadores de distintas alcaldías del país se concentraron frente a la entrada del Ministerio de Hacienda ubicada en el Boulevard de los Héroes con el objetivo de solicitar el pago del FODES que ya lleva cuatro meses de atraso. Ellos fueron respaldados por algunos de los alcaldes, como por ejemplo del municipio de Mexicanos, Panchimalco, también del municipio de Antiguo, Cuscatlán, entre otros que en su mayoría son alcaldes del interior del país, comunes que han sido fuertemente impactadas en el ámbito económico durante la pandemia y que su situación se ha agravado al no recibir el pago del FODES. Según lo han dicho algunos de los representantes municipales, se corre el riesgo de llegar justamente a un punto crítico en la economía de las alcaldías y que sobre todo no se tengan los fondos para cumplir con todos los compromisos financieros que se han obtenido durante meses atrás. Escuchemos a continuación las declaraciones de algunos de los alcaldes que vinieron a esta concentración. Le estamos exigiendo que entregue el dinero que le corresponde a las 262 alcaldías del país. Esos fondos son los que traen desarrollo en los municipios, así como también hay fondos destinados para otras causas como son becas municipales. Déjenme decirles que estamos nosotros trabajando en el marco de la recuperación económica, que es una necesidad producto de la pandemia. Sostienen que algunas de las alcaldías ya se encuentran en una crisis económica bastante grave y que incluso no son capaces de cumplir con esos requisitos y el pago hacia las empresas que han prestado diferentes tipos de servicios o algunas que han dado productos de bioseguridad que las alcaldías han entregado a sus empleados durante toda la pandemia. Incluso sostienen que pueden no tener los fondos suficientes para cumplir con el pago de la planilla. Escuchemos. Tenemos lo que son proyectos de infraestructura como calles, puentes, donde se han paralizado por la situación, por la situación de que no hay fondos. Porque las empresas eléctricas ya los amenazaron los que administramos proyectos de agua. Si no les pagamos la factura, les vamos a cortar la luz y nosotros tenemos que suspender el servicio del agua. Hablamos también con algunos de los trabajadores de las alcaldías que se concentraron frente al Ministerio de Hacienda para saber cuál es su perspectiva de la situación y cómo los ha afectado tanto en su lugar de trabajo como en su lugar de habitación, en su colonia, a donde residen. Y esto fue lo que nos dijeron. Fue decir que nosotros debemos tener los bancos, ¿verdad? Tenemos crédito y pues los deben. Entonces nosotros estamos debiendo y los cobran los bancos nosotros y nos puede pagarle pues el plástico. Nos ha afectado bastante porque no tenemos lo que es implementar para hacer los proyectos. De la agua, de la luz, las calles, no hay proyectos. Distintas organizaciones y también ADESCOS acompañaron esta concentración que se prolongó durante buena parte de la mañana. Hubo presencia de las autoridades, la Policía Nacional Civil y de la UMO quienes se mantuvieron muy pendientes del desarrollo de esta concentración. Se habla que si el gobierno no cumple con la entrega del FODES la próxima semana estas medidas se pueden intensificar. Más detalles en la emisión de Hechos Estelar. Buenas tardes. Gracias Enrique por tu reporte y seguimos hablando de este tema porque ha reaccionado el presidente de la República Nayib Bukele que dice que mientras el gobierno trata de impedir un rebrote de COVID-19 estos alcaldes contagiando a su gente con tal de pedir más dinero para su campaña según lo que escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Y quien por cierto también reaccionó a esta protesta es el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya quien lamentó que la concentración de empleados de diferentes alcaldías y sus ediles en las afueras de esta institución se haya convertido en un ataque directo a la institución que dejó daños en la infraestructura y según el funcionario a una persona también lesionada y reiteró que el dinero del Fondo de Desarrollo Económico y Social FODES no es en su mayoría para pagar salarios. A esta protesta de los alcaldes también se suman las denuncias de los sindicatos de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia quienes aseguran que no se les ha pagado su salario. La excusa de reclamar por las asignaciones FODES se convirtió en un ataque a las instalaciones del Ministerio de Hacienda. Hay daños en el edificio, hay al parecer según me están informando una persona lesionada, uno de nuestros colaboradores en el Ministerio de Hacienda. El Fondo de Desarrollo Económico y Social de los municipios no es para pagar salarios. La ley FODES habilita hasta un 50% del 25% asignado a las municipalidades para pagar salarios. Habilita, no dice es obligación pagar salarios desde el FODES. Y a un mes de la reapertura de las actividades económicas en el país algunas empresas han implementado diferentes estrategias para recuperarse de los efectos que dejó la pandemia del COVID-19. La periodista Carla Góchez nos informa al respecto. Adelante, Carla, buenas tardes. Buenas tardes, así es. Hoy se cumple un mes desde la reapertura total de la economía en el país y representantes de empresas de diversos rubros aseguran que la producción ha mejorado en este mes. Sin embargo, todavía es prematuro asegurar que se están recuperando después del confinamiento debido al COVID-19. Es un reto muy grande. Tenemos que retomar el camino que tuvimos en el 2019. El ritmo del 2019 no va a ser fácil retomarlo porque la economía, ustedes ya han visto, se ha contraído 24.9% en El Salvador. Va a ser un reto muy grande, pero estamos seguros que lo vamos a lograr el próximo año. Estamos recuperándonos despacio, pero estamos recuperándonos. Nosotros realmente no hemos dejado de atender a nuestros clientes, nos hemos adaptado a cada situación compleja de cada país y a medida que ellos han tenido sus reaperturas, nosotros hemos estado también pudiendo apoyar y pudiendo exportar. No solamente se debe dar una reapertura, sino también una reactivación de la economía. Creo que mucho de eso es volver a generar confianza para que la demanda vaya creciendo, para que saquemos adelante el país. Definitivamente las cosas han ido caminando y ojalá que mejore cada vez. Según el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, el desempeño de la economía ha sido positivo, por lo que esperan que al cierre de este año puedan tener un mejor avance. El desempeño que ha tenido la economía desde el 24 de agosto para acá ha sido positivo. Yo creo que todos hemos podido observar en términos comerciales que poco a poco hay un avance en la actividad económica del país y yo creo que vamos a llegar a fines de año con un poco más de estabilidad económica. En el caso del sector industrial se ha registrado una reducción en las exportaciones del 11.6%, por lo que recuperarse de estas cifras continúa siendo un reto. Esta es la información que tengo para compartir con ustedes. Hasta este momento regreso la señal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla. Gracias por tu reporte. Seguimos hablando de temas económicos porque el ministro de Trabajo, Rolando Castro, habló sobre el primer mes de la reapertura de la economía y sostuvo que se han mantenido diálogos constantes con los diferentes sectores para garantizar la recuperación de los empleos. Vamos por la ruta correcta y creo que nos vamos a levantar con el tema económico y el tema del empleo antes de lo proyectado y previsto por todas las instituciones nacionales e internacionales. Así que vamos bastante bien. El día de ayer llegó una solicitud incluso del sector textil que quieren incrementar. su planta ya la tienen al 100% instalada de trabajadores y nos hicieron una solicitud de incrementar a través de nuestra base de datos, nuestra bolsa de empleo, el 10% más de la planta instalada antes de la pandemia. O sea que estamos hablando de que este sector nos está pidiendo en este momento un crecimiento de empleo del 10% por encima del que tenía en su momento ordinario. Y un equipo de Noticiero Hechos también abordó a la población para conocer la opinión del primer mes de la reapertura de la economía. Algunos aseguran que las medidas sanitarias no se están cumpliendo por buena parte de la población por lo que temen un rebrote del COVID-19. Siento que se pueden mejorar muchísimas cosas más de parte del gobierno, tomar mejores medidas para el sector de la empresa privada. Pues yo creo que todavía esperamos de que bajen los contagios, pero eso no depende, digamos, de las pruebas, sino que depende de nosotros. Es responsabilidad de nosotros. En el transporte, ¿cómo ve usted el cumplimiento de las medidas? Ahí tal vez un poco, pero por la necesidad que hay que transportarse. Pero sí, se están cumpliendo todos con mascarilla, si se puede, guardando a la distancia y todo, con el cogel que siempre tienen todas las unidades. Pues fíjese que en cierta parte está bien, porque había cierto sector de la población que necesitaba salir a trabajar, tanto como los vendedores ambulantes, las personas que tenían su propio negocio. Entonces, para mí, yo lo veo bien en cierta parte, pero en otra no, porque siento que en el transporte colectivo no se están tomando todas las medidas necesarias para evitar el contagio. Entonces, por esa parte, sí, siento que está malo. Y para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para las próximas horas, nos enlazamos con el meteorólogo David Pichinte hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el informe. Buenas tardes. Comenzaremos comentando las precipitaciones que se originaron hacia la medianoche en los alrededores del Golfo de Fonseca y que se han desplazado a lo largo de la franja costera y en algunos puntos del occidente todavía siguen presentes. Durante esta tarde y noche, debido al acercamiento de una nueva onda del este hacia el territorio nacional y a otra que se viene acercando hacia la costa de Nicaragua, que mantendrán los chubascos y las tormentas durante los siguientes días, esperamos que la nubosidad se empiece a alomerar a lo largo de la franja volcánica y en algunos puntos al norte del territorio con un desplazamiento hacia el suroeste y algunas intensidades bastante altas. Durante la noche y madrugada también es posible algunos desarrollos en la zona oriental que se desplacen hacia la zona paracentral y central y manteniendo las precipitaciones y abundante nubosidad hasta la madrugada, sobre todo en la zona costera. Así, mañana esperamos recoger los máximos en la zona norte y en algunos puntos de la franja volcánica desde el centro hacia el occidente y en algunos puntos en la zona nororiental. En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán bastante cálidas, sobre todo a horas de mayor insolación con rangos entre 31 y 32 para zonas como San Salvador y Santa Ana y en San Miguel alcanzando hasta 35 grados. Durante la madrugada, las temperaturas serán un poco más frescas con rangos entre 21 y 24 grados Celsius, manteniendo un ambiente cálido únicamente en la zona de costa. ¡Duele! Si la cabeza te va a estallar, toma Dolofín Rápida Acción para tu dolor de cabeza. Dolofín Rápida Acción, un producto de la familia Dolofín de Laboratorios López. Presentó. Y como red salvadoreña de medios, lamentamos el sensible fallecimiento del doctor Rafael Lorenzana, quien es el hermano del presidente de RSM, Orlando Lorenzana. Como RSM, nos unimos a la pena que embarga a su familia y amigos. Además, elevamos al Señor nuestras oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de sus familiares. Vamos a un corte y ya regresamos. Y por segundo día consecutivo se realizaron pruebas PCR para la detección de COVID-19 en diferentes puntos de San Salvador. Según las autoridades del Ministerio de Salud, en total se realizarán 3.000 pruebas para la detección temprana de casos en los municipios con mayor riesgo de contagio. Los primeros interesados en practicarse la prueba PCR llegaron antes del amanecer. A pesar de la lluvia, aguardaban el momento para la toma de la muestra. La mayoría lo hacen de forma preventiva. Maritza de Mejía llegó con toda su familia. Sostiene que ha cumplido con las medidas sanitarias, pero prefiere estar segura de que no es portadora asintomática del coronavirus. Toda la familia nos hemos venido a hacer la prueba pues para tener, pues, primeramente tener la certeza que no estamos contagiados. Y es por prevención más que todo y pues hemos tomado las medidas adecuadas, ¿verdad? María Elena Vázquez de nacionalidad guatemalteca necesita el resultado de la prueba para salir del país junto a su esposo, quien es salvadoreño. Ellos retornarán a Barberena en el vecino país. Ajá, pero sí me han dicho que mejor me la hiciera y que me la llevara por cualquier cosa. Yo le expliqué porque como hay en las fronteras, cuando yo me paso, yo voy a sellar cada 85 días. Entonces, si me paso, me multan. Pero hay que hablar con ellos aquí cuando nos hagan la prueba para que ellos para que ellos nos ayuden y que él va a llevar al laboratorio eso y que nos van a avisar cuándo va a estar el resultado. El titular de salud explica el proceso para que la población que está próxima a viajar pueda tener el resultado de su examen. Ya existe un proceso, la población va a poder solicitarlo, se debe acercar a las instituciones de salud o en el momento en el cual se entrega ese resultado debe solicitarlo por impreso y se va a redirigir específicamente al laboratorio en el cual se procesó para que le den o le entreguen ese resultado. Según lo ordenado por el presidente de la República, entre el 23 y 25 de septiembre se practicará una sobremuestra de 3.000 pruebas en San Salvador. Las mismas serán tomadas en diferentes puntos como la Plaza Divino Salvador del Mundo, Metro Centro, Monumento a la Constitución y el Teatro de Cámara, entre otros. Estas 3.000 pruebas nos van a dar una muestra más significativa de cuál es la situación que se encuentra actualmente la zona metropolitana, las zonas más densamente pobladas y con esto nosotros tomamos intervenciones para evaluar cómo va el crecimiento de esta enfermedad en nuestro territorio. San Salvador es uno de los municipios que durante toda la pandemia ha reflejado el mayor número de contagios debido a la cantidad de personas que circulan y por su actividad comercial. Con los resultados de las pruebas se podrá limitar el riesgo de más casos con la detección temprana del virus. Las autoridades reiteran el llamado para que la población practique las medidas de bioseguridad. Y vamos a ver a continuación dónde están ubicadas las cabinas para hacer las pruebas del COVID-19. Cada día se ubican en lugares distintos. Ahora, segundo día de toma de pruebas están ubicadas en El Salvador del Mundo hay tres cabinas ahí se mantienen desde ayer están ahí pero en el teatro de cámara hay dos ubicadas que amanecieron este día también hay tres en la zona de Metro Centro y en Monumento a la Constitución este día se han ubicado dos cabinas también tómalo en cuenta si aún tiene tiempo y si aún también hay pruebas en estos lugares puede acudir a realizarse el examen. Y luego que la Sala de lo Constitucional diera aviso y certificación a la Fiscalía General de la República de posibles delitos al no acatar la medida cautelar sobre las pruebas negativas a COVID-19 exigidas a los pasajeros el titular de salud Francisco Alaví reaccionó al respecto el funcionario sostiene que es respetuoso de las decisiones de la sala y que se está velando por la salud de la población. La población salvadoreña puede juzgar si esto se considera de alguna manera una situación que pueda relacionarse a un delito yo respeto las decisiones que la sala esté tomando esto no se trata de negarle la entrada a ningún salvadoreño esto se trata del conocimiento de si en un momento se está desarrollando una enfermedad específicamente coronavirus y que pueda llegar a tener una transmisión y afectar o llegar a generar una complicación en el resto de la población. Y seguimos hablando de ese tema porque el procurador para la defensa de los derechos humanos Apollonio Tobar reaccionó a la más reciente resolución de la sala de lo constitucional donde se señala el cumplimiento de la medida cautelar relacionada a la solicitud de pruebas de COVID-19 negativa para poder ingresar a El Salvador el funcionario sostiene que se debe respetar la institucionalidad y que la Fiscalía General de la República debe investigar la posible comisión de delitos. Yo creo que lo que se está haciendo es lo que siempre se ha pedido es que funcione la institucionalidad y el respeto a la misma es lo que siempre hemos estado diciendo que debe hacerse. En ese sentido me parece que es una facultad de la sala si considera que la resolución o las medidas cautelares que ha ordenado no se han cumplido es su facultad certificar el expediente y las resoluciones a la Fiscalía porque es la que tiene la competencia constitucional para investigar la comisión de posibles delitos. Entonces me parece a mí que está dentro de la lógica de la constitucionalidad lo que se ha hecho. Vamos a hablar ahora del tema transporte y es que en los últimos días se han registrado varias denuncias de usuarios de la población de que algunas rutas están aumentando los pasajes sin autorización de las autoridades por eso ya hay varias multas impuestas. Veamos. Alrededor de 300 unidades del transporte colectivo han sido multadas por el incremento en el costo del pasaje y por sobrepasar la cantidad de usuarios permitidos al interior de estas. Bueno, lo que sucede es que con el tema del transporte colectivo no hay una ley que nos permita poder regular las medidas sanitarias actualmente. No podemos colocar una infracción por ejemplo si las unidades van llenas totalmente al menos un 15% porque la ley lo que dice es que puede ir hasta un 15% de personas paradas en las unidades de transporte. Nosotros hemos pedido a la asamblea legislativa con la ley de compensación económica que se pueda regular el tema de las medidas sanitarias. Sostiene que se llevará a cabo un control de las unidades a través de la policía de tránsito, gestores y personal de salud para garantizar se cumplan con las medidas de bioseguridad. El ministro de Obras Públicas también se refirió a los trabajos que se han realizado para evitar inundaciones a través de la instalación de un sistema urbano de drenaje sostenible en zonas como el Boulevard Merliot en donde a diario transitan alrededor de 25 mil vehículos. Es nueva construcción se hicieron un sistema de jardines por ejemplo que en el sistema de jardines lo que hacemos es que ahí se canalizan todas las aguas y genera dos cosas uno que evita los contaminantes y diferentes escombros que se pueden generar en sistemas de drenajes tradicionales y otro tipo de obra que también incluye el retraso de las aguas que de alguna manera no van a llegar tan rápido a las quebradas. Los trabajos se ejecutaron durante ocho meses y su inversión fue de 1.4 millones de dólares aproximadamente con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y una rastra que transportaba material de construcción se accidentó en las últimas horas sobre el paso a desnivel hermano bienvenido a casa en el sentido que de la 49 avenida sur va hacia la autopista Acomalapa. El conductor informó que perdió los frenos y terminó impactando con los barandales de la arteria. El material que transportaba cayó y quedó disperso por lo que fue necesario cerrar la vía por varias horas mientras trabajadores de fobial realizaron trabajos de mitigación. Afortunadamente no hubo personas lesionadas solamente daños materiales. Cuando venía para arriba ya casi para terminar allá arriba se me quebró el cardán. Más que todo la cruceta se pasó llevando la manguera del aire ya no lo pude detener. Ya cuando venía aquí lo que hice fue mejor doblarlo a modo de botar la carga porque si no se iba a ir hasta allá abajo. Gracias a Dios no venía nada atrás. Sí hubiera sido más. Todita la carga se cayó. ¿A dónde te dirigías? Para Honduras. ¿Honduras? Sí. ¿A dejar? Sí, a dejar de la peña. Pero este no fue el único percance vial registrado en las últimas horas. Sobre el kilómetro 9 de la carretera Panamericana en el sentido de San Salvador de Santa Tecla en este lugar un conductor de un camión que transportaba verduras se le explotó la llanta delantera perdió el control y se detuvo en uno de los postes que se encuentra ubicado en la zona y posteriormente volcó. En este percance se vio afectado el motorista que resultó lesionado y también sus acompañantes con golpes leves pero todos fueron atendidos en el lugar por comandos de salvamento de antiguo Cuscatlán. Y vamos a cambiar completamente de información vamos a hablar también del siguiente tema porque en los últimos años con la evolución de la tecnología las redes sociales y el internet ha incrementado las denuncias que hacen las personas por medio de las redes sociales se publica un video fotografías y diferentes denuncias que hay de posible cometimiento de ilícitos pero vamos a conocer a continuación cómo se procesa eso ante las instancias judiciales tenemos al periodista Ingmar Batres adelante Buenas tardes gracias por estar en sintonía con nosotros todos los que manejamos redes sociales más de alguna vez habremos visto algún hecho que se ha viralizado y luego ha llegado a manos de las autoridades ya sea de la policía o de la Fiscalía General de la República para su posterior proceso penal pero cómo es que la Fiscalía precisamente viene y retoma esos casos y los judicializa hablamos con una representante del Ministerio Público y nos da un adelanto precisamente escuchemos imagínese si iniciáramos investigaciones por todo que le digo por todas las noticias que salen en Twitter en Facebook desbordaríamos también la institución la policía también porque no solo nosotros podemos iniciar digamos que a través de la policía la policía la etiqueta yo veo muchas veces la etiqueta en Twitter y probablemente ellos pueden actuar porque en aviso yo puedo avisar a la policía lo que usted me ponía al inicio el ejemplo entonces la policía actúa y lo que hace allí es que ya con el aviso ellos ejecutan una detención en flagrancia se abre un expediente pero siempre vamos a necesitar tener a nuestra víctima de los hechos aunque esos videos o fotos que en redes sociales circulan pueden ser un indicio para que la fiscalía investigue no necesariamente se van a tomar como prueba porque la fiscalía tiene que solicitar un permiso a las plataformas donde estos pues se han expuesto hablemos de Facebook y Twitter se tiene que pedir por ejemplo un permiso a esas empresas para que dejen utilizar el video como prueba eso puede tardar más de un año en la siguiente emisión de noticiero hechos le estaremos presentando claro la posición de la fiscalía general de la república que dicen los psicólogos al respecto de esta actitud de las personas de denunciar antes en redes sociales precisamente antes de llevarlo hacia una instancia competente y también que opinan las personas al respecto para más detalles a partir de las 8 de la noche acá en noticiero hechos buenas tardes y para conocer lo más destacado en el ámbito internacional nos enlazamos con Graciela Rajo que nos ha preparado la información adelante Graciela buenas tardes así es muy buenas tardes para todos iniciamos nuestro recorrido por el mundo y lo vamos a hacer en Guatemala porque desde que se dio a conocer que el presidente Alejandro Yamategui era un caso positivo a COVID-19 pues él se ha mantenido informando de su estado de salud a través de videollamadas en la última comunicación confirmó que estaba en el séptimo día de la enfermedad y que está siendo tratado con el fármaco Remdesivir y que los síntomas han sido moderados por otra parte en el congreso guatemalteco ya se registra un brote de contagios que incluye a 12 diputados y 17 trabajadores la sesión de esta semana incluso fue suspendida para desinfectar las instalaciones y según el presidente del legislativo Alan Rodríguez quien también es sobreviviente de COVID-19 analizan otros lugares para continuar con el trabajo legislativo eso es lo que tenemos por una parte en Guatemala vámonos hasta Europa lugar donde ya se registra un segundo rebrote de la enfermedad el centro para la prevención y control de enfermedades dijo que existe preocupación ante el aumento abrupto de casos en algunos países como España Rumania Bulgaria Croacia Hungría República Checa y Malta el informe de esta agencia europea encargada de vigilar las epidemias concluyó que este grupo de países muestra una proporción más elevada de casos graves o de hospitalizaciones con un alza de la mortalidad constatada o que podría llegar muy pronto en tanto el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos Anthony Fauci cree que hay datos lo suficientemente buenos para decir que se produce la transmisión del COVID-19 por el efecto aerosol es decir que las gotas de saliva no caen inmediatamente y se quedan por un periodo de tiempo en el aire Fauci dijo que no deberíamos preocuparnos demasiado sobre si el COVID-19 se transmite por el aire o no actúa como si estuviera ocurriendo y luego haz lo mismo que has estado haciendo de otra manera lo que significa ponte la máscara sentención mientras Estados Unidos se registra 37.330 nuevas infecciones y 1.098 nuevas muertes relacionadas con el virus según la Universidad Johns Hopkins esto en las últimas 24 horas siempre en los Estados Unidos el departamento de trabajo de este país informó este jueves que la semana pasada 870.000 personas solicitaron ayuda económica por desempleo esto significa un ligero aumento respecto al dato anterior de 860.000 en otra señal que la pandemia sigue impactando a sectores de la economía estadounidense restaurantes aerolíneas hoteles y muchos otros negocios están en la lista de los que presentan más dificultades para retomar las labores seis meses después que impactó el COVID-19 en el país como era de esperarse los países también están lanzando aplicaciones tecnológicas para poder buscar casos de COVID-19 Reino Unido es uno de ellos que ha lanzado una aplicación de rastreo de contactos para teléfonos inteligentes según dice ayudará a controlar la propagación de la enfermedad estamos en un punto de inflexión en nuestros esfuerzos por controlar la propagación de este virus con el aumento de las tasas de infección debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para prevenir la transmisión dijo el secretario de salud del Reino Unido Matt Hancock en un comunicado la aplicación estará disponible para su descarga para personas mayores de 16 años en Inglaterra y Ganes tenemos más información para usted China logró convertirse en líder en el despliegue nacional de redes 5G con más de 50.000 estaciones base que se espera que estén instaladas en Beijing para fin de año y 44.000 ya en funcionamiento agricultores de todo el estado de Punjab bloquearon las vías del tren en una protesta contra la agroindustria recién introducida y la nueva ley de electricidad afirmando que van en contra de los intereses de los agricultores la policía de Macasar incautó 13.4 kilogramos de metanfetamina cristalina y 2.994 fíldoras de éxtasis y capturó a cuatro personas quienes fueron mostradas frente a periodistas en una conferencia de prensa en la que se exhibía el cargamento de drogas este es un informe de Kelly Abregó para la RNA finalizamos así nuestro primer bloque de noticias internacionales más adelante les vamos a comentar las reacciones en el Senado tras las declaraciones del presidente de los Estados Unidos sobre un traspaso pacífico de perder las elecciones gracias por continuar informándose en compañía de noticiero hechos en el espacio de entrevista hoy vamos a tener el gusto de conversar con Rodrigo Samayoa él es director de asuntos corporativos de termo encogibles y es que hay una buena noticia definitivamente para El Salvador y es que termoencogibles ahora forma parte del pacto global de las Naciones Unidas pero vamos a conocer un poco más a detalle qué significa esto y cuál es el aporte obviamente que está haciendo termoencogibles bienvenido Rodrigo muchas gracias por acompañarnos a esta emisión de Noticiero Hecho buenas tardes buenas tardes un gusto estar aquí con ustedes realmente estamos muy contentos de este hito que hemos alcanzado porque reafirma el compromiso que tiene la empresa que tiene termoencogibles con la sostenibilidad y nada mejor que estar alineado con un compromiso mundial con la red más grande de empresas sostenibles que existe entonces estamos muy contentos de poder representar a El Salvador y poder ser parte de esta red excelente a mí me gustaría conocer un poquito más que hablemos de termoencogibles porque quizá lo que muchos conocemos es que termoencogibles nació allá por los años 70 y a lo largo de estos años ha ido creciendo ha venido innovando en la producción de empaques cómo ha sido todo este proceso de crecimiento y me gustaría saber cuál es la situación actual de termoencogibles pues termoencogibles es una empresa este año estamos celebrando nuestro 50 aniversario y desde que nos fundamos nos hemos reinventado en varias ocasiones somos una empresa salvadoreña pero con presencia en dos regiones muy importantes del mundo tenemos presencia en las Américas y tenemos presencia en Asia tenemos nuestras oficinas corporativas y nuestras plantas de producción están aquí en San Salvador y tenemos oficinas comerciales en toda Centroamérica en Estados Unidos en República Dominicana y luego tenemos otra planta productiva en Vietnam desde donde atendemos todo el mercado asiático y muy recientemente hemos imporcionado ya con nuestros productos en Australia o sea que realmente la mano de obra salvadoreña y las empresas salvadoreñas estamos llegando a todo el mundo y esa es una excelente noticia ¿con cuántos colaboradores cuenta termoencogibles actualmente acá en el territorio salvadoreño? mire gracias a Dios somos cerca de dos mil colaboradores en total de los cuales mil ochocientos se encuentran acá en El Salvador o sea que como verán la mayor parte de la empresa se encuentra situada aquí en aquí en aquí en el país y este aún a pesar de la situación difícil es que hemos pasado en estos meses anteriores que ha sido una situación complicada para todo el mundo seguimos manteniendo la misma cantidad de personal y seguimos trabajando porque porque así sea ahora hablemos de esta que es una buena noticia yo lo mencionaba al inicio de esta entrevista y es que termoencogibles ha pasado ya a formar parte como firmante de este pacto global de las Naciones Unidas ¿en qué consiste este pacto? y en este caso ¿cuál sería el aporte que estará dando termoencogibles con esto? el pacto global es un compromiso en el cual tiene diez principios diez principios universales que se basan en cuatro categorías distintas el primero es derechos humanos que nos comprometemos a respetar los derechos humanos tanto de nuestros colaboradores como de la sociedad donde o las geografías donde trabajamos el segundo punto tiene que ver con derechos laborales que nos adherimos a todos los dos compromisos laborales universales que existen según el marco de Naciones Unidas luego el otro tiene que ver con medio ambiente que nos comprometemos a que nuestros procesos productivos sean lo más limpios posibles y que y que el impacto de todo lo que nosotros hacemos sea el más bajo bajo y el tercero y sumamente importante de principio del pacto global es anticorrupción nosotros firmamos un compromiso de transparencia y anticorrupción en todas las acciones que hacemos en todas las geografías donde estamos con todos los gobiernos y empresas con los que con los que tratamos nosotros somos una compañía que declara ser completamente anticorrupción ahora esto implica una gran responsabilidad definitivamente formar parte de este pacto ¿cómo lo impulsan en termo encogible? pues si es realmente es una es una es una responsabilidad importante y hay dos compromisos dos compromisos fundamentales uno es el interno uno es la divulgación y la creación de una cultura de sostenibilidad dentro de dentro de la empresa que cada uno de nuestros colaboradores entiende estos compromisos los vea y los y los viva o sea y realmente es 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 francamente muy bueno y muy positivo cuando uno recorre la planta y ve estos principios de 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 Naciones Unidas aplicándose en las acciones de día a día y cuando uno habla con los colaboradores ellos saben cuáles son sus derechos ellos saben cuáles son sus responsabilidades ellos saben cuál es el compromiso de la empresa y lo segundo que estamos buscando es crear una red e impulsar la red nacional de pacto global para que seamos un grupo de empresas que tenemos estos mismos principios que tratemos de crear una sociedad más más sostenible ahora si me llama la atención lo que usted mencionaba porque ya cuando todos los colaboradores están alineados en una misma ideología esto obviamente lleva todo un proceso es un trabajo que tiene que hacerse de forma planificada y que yo diría muchas veces se tiene que destinar incluso una inversión importante para lograr este objetivo desde hace cuánto ustedes están trabajando en esto y cómo lo han logrado hasta ahora mire el trabajo en sostenibilidad de termoencogibles viene viene de mucho atrás de hecho no sabíamos que se llamaba sostenibilidad cuando ya hacíamos algunas acciones en pro de la sostenibilidad pero formalmente tenemos cerca de 10 años de estar de estar trabajando primero con programas de responsabilidad social empresarial luego esto transformado a programas de sostenibilidad y luego transformado una cultura interna de sostenibilidad y qué es lo que nosotros queremos y hacemos o sea nosotros no tenemos un departamento de sostenibilidad o una unidad o un presupuesto de sostenibilidad nosotros todo lo que hacemos es sostenibilidad desde nuestros productos nuestra capacitación de personal nuestros compromisos nuestras pláticas está integrado en todo en todo el ADN de la empresa el tema de la sostenibilidad y eso requiere pues mantenerlo al día o sea todos los años nosotros tenemos innovación innovación es otra parte muy fuerte para mantenerse al día en la sostenibilidad cada día se inventan nuevos productos nuevas formas de hacer las cosas y nosotros tenemos que estar en la vanguardia si vamos a ser competitivos en todos los mercados donde estamos tenemos que estar a la vanguardia de cualquiera de estos desarrollos que se hagan ¿cuáles diría que son las principales acciones que están impulsando constantemente termoencogibles para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? nosotros tenemos una estrategia de sostenibilidad basada en cuatro pilares uno es el de productos ecoamigables nuestros productos tienen que tener una sostenibilidad en sí mismos estamos hablando de que ahorita tenemos productos que son compostables que tenemos productos que son reciclables tenemos productos muy interesantes tenemos productos con alto contenido de reciclables nosotros estamos logrando incorporar el reciclable a productos que en mucho tiempo anterior no se consideraban que eran posibles la incorporación de reciclables y eso hace que tengamos una economía circular estamos logrando crear empaques hechos de empaque y eso es una de nuestras contribuciones más importantes el segundo pilar es el que tiene que ver con operaciones ecoeficientes en eso que es lo que hemos hecho nosotros nos convertimos en la primera empresa carbono neutral del salvador asumimos un compromiso contra el cambio climático y todas las emisiones que nosotros producimos o son mitigadas o son compensadas de alguna manera para que el efecto neto de todas nuestras operaciones no contribuyen con el cambio climático además de eso los otros dos pilares uno es compromiso compartido de que lo que se trata es que las soluciones las vamos a crear en alianzas y en otras comunidades sostenibles que es el trabajo comunitario como por ejemplo ahí tenemos nuestro programa de conservación de tortugas marinas donde trabajamos en la isla Tazajera y muchas otras actividades relacionadas a este pilar claro y que son actividades que forman parte ya del quehacer de termoencogibles aunque muchas veces no las conocemos desde fuera pero obviamente quienes son los colaboradores si se dan cuenta y si están constantemente también colaborando y participando en este tipo de actividades ahora estaba leyendo que don Rodrigo Otona que es CEO de termoencogibles formará parte de los más de mil líderes que estarán altando la voz precisamente para garantizar que el mundo se conduzca por un camino más equitativo inclusivo y sostenible es así verdad así es junto con otros un poco más de mil CEOs del mundo han firmado una carta que se va a entregar a la asamblea general de las Naciones Unidas a todos los presidentes del mundo pidiéndoles precisamente uno que trabajemos en conjunto o sea no podemos el sector privado y el sector público trabajar separados si queremos encontrar soluciones entonces es un llamado de todos los de más de mil CEOs del mundo de las empresas más grandes más importantes a todos los los presidentes y primeros ministros del mundo decirles hey nosotros queremos trabajar por la sostenibilidad queremos trabajar por un mundo más equitativo estamos aquí dispuestos a poner la mano y lo queremos hacer con ustedes interesante porque esta es una firma que se debe materializar no solamente como a nivel de modelo de negocio sino que es un compromiso con la sociedad ¿cómo lo describirían ustedes desde esta perspectiva? es un compromiso por trabajar por trabajar en construir sociedades más justas y más equitativas y eso yo creo que nos beneficia a todos hay un principio que para nosotros es muy importante no podemos tener una empresa exitosa en un mundo fracasado eso no es posible si el mundo ha fracasado nuestra empresa no va a poder ser exitosa nosotros tenemos que trabajar porque además de hacer nuestra función principal que es hacer nuestro negocio creemos sociedades que sean sociedades más resilientes sociedades más sostenibles sociedades que sean más equitativas y solo lo vamos a hacer cuando logremos trabajar de la mano o creando con el sector público con la sociedad civil y nosotros lo vivimos pues nosotros trabajamos de la mano con comunidades con adescos con municipalidades con el sector público cuando así nos lo han pedido en esta pandemia nosotros decidimos transformar e innovar nuestros productos para crear productos de protección personal como batas y guantes de protección y lo primero que hicimos es dijimos miren lo más importante para todos ahorita es que todos los gobiernos de Centroamérica que es donde donde trabajamos tengan acceso a protección para sus médicos y así lo hicimos o sea es porque creemos en eso o sea al final de cuentas que las sociedades centroamericanas estén libres de esta pandemia van a permitir que nosotros podamos seguir trabajando y podamos seguir haciendo nuestros negocios y nuestra vida normal entonces eso es un ejemplo de cómo se concretiza esto que hemos puesto en esta carta ¿Cómo sobrellevó termoincogibles esta situación de la pandemia que como usted lo mencionaba es algo que nos ha afectado a nivel mundial afectó muy fuertemente nuestra economía a las empresas acá en el territorio salvadoreño incluso hubo empresas que tuvieron que cerrar operaciones durante algún tiempo ¿Cómo lo sobrellevaron ustedes? Pues fue como 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 todas las empresas un proceso muy muy duro muy difícil nosotros tuvimos una pequeña ventaja en en todo este tema es que como como le comentaba al principio tenemos operaciones en Vietnam y la pandemia llegó primero a Vietnam antes que llegar que llegar a América entonces nuestros procedimientos nuestros protocolos todo ya había sido validado puesto en práctica y ya habíamos podido experimentar buenos resultados de cómo podíamos continuar produciendo en nuestra planta de Vietnam entonces cuando llegó a El Salvador lo implementamos de de primera mano y eso nos permitió trabajar con el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Economía con el Ministerio de Salud para ayudarles a decir miren estos son protocolos que nosotros ya los experimentamos y que permiten a las compañías seguir funcionando y sobre todo cuando hay compañías como nosotros que proveemos empaques para alimentos empaques para productos higiénicos o sea imagínense si nosotros cerrábamos significaba que las compañías de alimentos no iban a tener sus empaques no iban a poder íbamos a golpear toda la cadena alimenticia de Centroamérica y la cadena de productos higiénicos que era tan importante en el momento de la pandemia y eso nos permitió seguir operando con personal reducido con capacidad reducida solo concentrados en los productos esenciales y al mismo tiempo permitió que la que esa voy a decirlo capacidad que se generó se complementara reinventándonos reinventándonos en la producción de estos productos de batas descartables de guantes que también ayudaron al sector médico y a la población en general entonces para nosotros pues sí fue un momento difícil pero nos permitió reinventarnos concentrarnos profundizar en lo que sabemos hacer y ser resilientes ser adaptables al cambio y ese ser adaptable al cambio la sostenibilidad es la que te da esas herramientas para poder hacerlo nosotros no solo no salimos afectados al final de cuentas sino que salimos con productos nuevos después de después de la crisis y productos que en primer lugar como le decía pusimos a disposición de los que más lo necesitaban claro hasta con compromisos nuevos gracias por compartirlo yo creo que podríamos hacer otra plática solamente de esto y que es muy interesante conocer también como empresas como ustedes se lograron mantener activos y es importante porque se mantiene la productividad del país obviamente ustedes tienen una gran cantidad de colaboradores que también tienen familias y pues se tienen que mantener activos y productivos en esta sociedad así que muchas gracias por compartirnos información importante también para nuestros televidentes de Noticiero Hechos Bueno muchísimas gracias por la invitación y realmente animamos a más empresas a que se asesumen a la red de Pacto Global porque yo creo que entre más somos los que creemos en la sostenibilidad mejores sociedades vamos a tener así que muchísimas gracias por el espacio valdrá la pena ese compromiso muchas gracias a usted por habernos acompañado en este espacio de entrevista nosotros vamos a hacer una pausa comercial pero regresamos enseguida con más información no nos cambia Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos ahora vamos a hablar de un tema sumamente importante sobre el suicidio de niños o niñas suicidios de menores de edad y es que en los últimos días se han registrado al menos tres casos de niñas que se han quitado la vida veamos el siguiente informe en menos de una semana tres niñas se han quitado la vida la primera de tan solo 11 años de edad fue encontrada colgada de una cuerda en el patio de su casa en el cantón Conacastal del municipio de Chinameca la segunda de 13 años cursaba quinto grado y sin razón aparente según sus familiares tomó veneno que se utiliza para eliminar plagas en la agricultura el hecho sucedió en Sonsonate la tercera de 14 años se ahorcó en el baño de su vivienda ubicada en Cacaopera departamento de Morazán en los tres casos las familias no tienen una explicación lógica a lo sucedido pero según los expertos las razones pueden ser variadas de acuerdo al entorno en el que se desarrollan los menores de edad los años de la adolescencia son difíciles y estresantes en particular hay muchas cosas que pueden afectar el estado de ánimo y la conducta de un joven los factores de riesgo del suicidio son la falta de oportunidades académicas el fracaso académico la pobreza el embarazo y a nivel mundial el bullying escolar y ahora con más frecuencia a través de las redes sociales según datos de medicina legal anualmente entre 11 y 16 menores de edad se han quitado la vida en el caso de las niñas la situación es agravante debido a la pandemia la violencia doméstica y abusos sexuales se han incrementado según las organizaciones feministas la mayoría de mujeres que se suicidan en El Salvador son menores de 19 años la violencia sexual específica es una de las formas que también daña y vulnera el estado mental de esta niñez de esta adolescencia y que por supuesto está relacionada con la idea de terminar con la vida ¿por qué? porque está siendo víctima de diferentes vulneraciones de diferentes agresiones existen señales de una conducta suicida que podrían ayudar a prevenir que su hijo o hija atenten contra su vida estado de ánimo en cambios actitudinales por ejemplo de su conducta puede haber una disminución de el interés por desarrollar actividades que antes les resultaban placenteras es importante que usted logre identificarlo para poder buscar el apoyo profesional hay que dejar que su hijo sepa que puede hablar con usted sobre cualquier inconveniente incluso sobre aquellas cosas que podrían causarle problemas hay que instruirlo sobre cómo obtener ayuda o apoyo para los problemas ante cualquiera de estas señales los expertos recomiendan buscar apoyo profesional y brindar acompañamiento en todo momento a los menores fortalecer su red de apoyo relaciones interpersonales y que a pesar del distanciamiento físico puedan mantener contacto con sus compañeros de estudio Tatiana Funes Noticiero Hechos y las denuncias que usted nos hace llegar hasta nuestra sala de redacción se las presentamos en la sección Hechos en tu comunidad Trabajo inconcluso denuncian los residentes de la comunidad labor 1 sobre la calle Amatepec en Soyapango aseguran que trabajadores de anda se hicieron presentes para reparar una fuga de agua potable hace seis meses sin embargo nunca llegaron a pavimentar la calle y con las lluvias se está erosionando piden a las autoridades de la reparación de la calle antes que se continúe deteriorando los residentes de la colonia 10 de septiembre denuncian el hurto de las lámparas del alumbrado público que estaban instaladas en la avenida 3 de mayo y la 16 calle poniente aseguran que la zona se ha vuelto muy insegura por las noches debido a la falta de iluminación solicitan a las autoridades correspondientes la reinstalación de las luces y un sistema de vigilancia para evitar que vuelvan a hurtar las lámparas peatones que utilizan el puente Eureka en el bulevar del ejército en San Salvador denuncian la falta de tapadera del tragante ubicado sobre esta vía peatonal los usuarios aseguran que el año pasado fue reinstalada una nueva tapadera sin embargo hace unos días la tapadera fue nuevamente hurtada piden a las autoridades la reinstalación de una nueva con soldadura y así evitar que la vuelvan a hurtar los habitantes de la calle y cantón el carmen de San Salvador solicitan ser incluidos en un plan de bacheo ya que la calle está en muy mal estado y las lluvias de la temporada de invierno le abonan a su deterioro piden a las autoridades municipales u obras públicas la reparación denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560 1240 y seguimos con más denuncias porque el sindicato de trabajadores de la construcción hizo denuncias de supuestas violaciones a los derechos laborales por parte de la empresa constructora CAPSA de origen mexicano dicen que hay descuentos que no se pagan las horas extras y que no se les entregue el equipo de bioseguridad o de trabajo para sus jornadas y esperen que el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía General de la República investiguen estas denuncias y el Ministro de Trabajo Rolando Castro se refirió al presunto intento de asesinato en su contra sostiene que se debe a las denuncias que se han realizado de empresas que han retenido las cuotas de sus trabajadores estaban dando seguimiento a qué horas entraba el Ministro a qué horas salía qué tipo de armas anda su seguridad cuánta seguridad anda si la camioneta es blindada o no es blindada es la gente que comúnmente le llaman ellos que mandan en avanzada para detectar y estudiar todo el terreno y posteriormente llegan los gatilleros a asesinar pues en esta oportunidad no les fue bien fueron identificados y además fueron capturados y en este momento están a disposición de la justicia para que el Estado de Derecho prevalezca hay unas personas que están perfiladas con estrechos vínculos de grupos de pandillas y no con niveles intermedios sino con el más alto nivel de grupos criminales el momento de conocer lo más destacado en el ámbito deportivo vamos con Zuly Rodríguez que nos tiene toda la información adelante Zuly buenas tardes buenas tardes amigos televidentes bienvenidos a su sección deportiva este día vamos a hablar acerca del positivo por COVID-19 de Zlatan Ibrahimovic quien se perderá el partido del Milan de este día debido a que fue contagiado por el virus aparte de ello también vamos a hablar de cómo se despidió Luis Suárez ya habíamos visto anteriormente que se había despedido de sus compañeros entre lágrimas pero este día no pudo resistirse y en la entrevista final diciéndole adiós a su equipo pues ha dado unas emotivas palabras para todos los aficionados barcelonistas todo esto y mucho más se lo vamos a presentar a continuación el delantero de Milán Zlatan Ibrahimovic ha dado positivo por COVID-19 según ha confirmado el club italiano en un comunicado este jueves al mediodía el futbolista sueco se encuentra aislado en su casa siguiendo los protocolos sanitarios establecidos tras conocerse el positivo el resto de la plantilla y cuerpo técnico han sido sometidos a pruebas para descartar que hubiese más infectados y los resultados han sido negativos de esta forma Ibrahimovic no podrá participar con su equipo en el partido de hoy correspondiente a la tercera fase de clasificación de la Europa League el mismo delantero a través de sus redes sociales trató de manifestarse después de saber la noticia y en una publicación puse ayer di negativo a COVID y hoy positivo sin síntomas en absoluto COVID tuvo el coraje de desafiarme mala idea así lo anunció el delantero quien recordemos que tiene un estilo muy peculiar un emocionado Luis Suárez se despidió este jueves del Barcelona antes de poner rumbo al Atlético de Madrid asegurando que se va orgulloso de haber entrado en la historia de la entidad azulgrana de la que es tercer máximo goleador Suárez de 33 años se marcha a un competidor directo del club catalán como es el Atlético de Madrid que pagará 6 millones de euros en variables es decir 6,9 millones y que hizo oficial el fichaje en la noche de este miércoles muy difícil para mí esto es todo un imprevisto porque no tengo nada preparado solamente tengo que agradecer al club desde el principio confió en mí en 2014 cuando intentó ficharme sabían en en las condiciones que venía por un error que yo había cometido y siguió confiando en mí eso lo voy a estar siempre agradecido no era fácil aceptar eso y bueno el club confió el entrenador en su momento los compañeros me trataron de maravilla desde que vine y siempre voy a ser un agradecido por el trato que estuvieron conmigo después toda la gente sabe el esfuerzo el sacrificio que ha hecho uno estos últimos años y antes de venir a Barça para cumplir un sueño de jugar en en el mejor equipo del mundo para mí y siempre siempre lo dije también ser consciente que que se termina se termina una etapa del cual tengo que estar muy orgulloso por por todo lo que hice el presidente del comité olímpico internacional Thomas Bach puso una nota optimista el jueves sobre la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año ante la reciente reanudación de los eventos deportivos y el progreso en el desarrollo de la nueva vacuna contra el coronavirus podemos ver que el deporte está regresando de forma lenta pero segura lo que nos muestra y muestra al mundo que podemos organizar eventos deportivos seguros incluso sin una vacuna fue lo que dijo Bach en una reunión de representantes del COI y funcionarios además de organizadores japoneses por mi parte esto ha sido todo en los deportes deseo que pase una feliz tarde y nosotros nos vemos mañana bendiciones continuamos con nuestro recorrido a nivel internacional y como se lo habíamos prometido nos vamos a los Estados Unidos porque ya hay reacciones en el Senado de ese país tras las declaraciones del presidente Donald Trump quien se negó a comprometerse a un traspaso pacífico del poder en caso de una derrota en las elecciones del 3 de noviembre lo que ha provocado las reacciones indignadas de su oponente demócrata e incluso dentro de su propio campo por ejemplo el senador Mitt Romney republicano por Utah calificó la respuesta del mandatario como impensable e inaceptable mientras que el líder de la mayoría del Senado Mitt McConnel enfatizó que habría una transición ordenada al igual que ha sido cada cuatro años desde 1792 el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy dice que no hay razón para preocuparse por una transición pacífica del poder después de las elecciones mientras esto ocurre en el campo político de los Estados Unidos han estallado de nuevo las protestas esta vez en la ciudad de Louisville en el estado de Kentucky quien se prepara para una segunda noche de protestas luego que dos policías fueran baleados durante las manifestaciones por la decisión de un gran curado de no presentar cargos directos contra policías en el tiroteo fatal de Breonna Taylor Taylor era una trabajadora médica de color que fue abatida a tiros en su departamento en Louisville en marzo el fallo determinó que los policías no serían procesados por la muerte de Taylor porque su uso de la fuerza fue justificado las manifestaciones comenzaron de manera pacífica el miércoles por la noche y se tornó violenta después de la medianoche cuando los dos oficiales fueron heridos a tiros la policía de momento ha arrestado a 127 personas y mientras tanto continúan los actos protocolarios en la Corte Suprema de los Estados Unidos para rendir homenaje a la jueza Ruth Bader Hibbsburg hoy el presidente de los Estados Unidos Donald Trump se uniría a cientos de dolientes la mujer es un ícono liberal que murió la semana pasada después de una larga batalla contra el cáncer Trump y la primera dama Melania Trump harán el viaje a la Corte Suprema donde la jueza de 87 años yace en la capilla ardiente por segundo día mientras Trump se prepara para una contundente batalla de confirmación por el sucesor de Hibbsburg dejamos de lado lo que ocurre en los Estados Unidos y nos vamos hasta Sudamérica para conocer las afectaciones directas a varias provincias ecuatorianas producto de la actividad volcánica grandes extensiones de sembrados cubiertos de ceniza que suman 80 mil hectáreas y ganado con problemas para su alimentación son los principales efectos de la emisión de ceniza del volcán Sangay este domingo el volcán está situado a 5.230 metros sobre el nivel del mar en el suroriente de Ecuador autoridades de gobierno llegaron en las últimas horas a las zonas más golpeadas a fin de entregar ayuda y comprometer otros recursos aquí está el gobierno para dar respuestas tanto en la población que es lo importante los grupos vulnerables lo relevante y por otro lado en el tejido productivo diversos productos entre esos algunos de exportación como café cacao y banano fueron impactados por la ceniza en la provincia costera de Guayas hay también amplias zonas de cultivos de arroz afectadas y antes de finalizar hay noticias positivas porque fueron rescatadas 88 ballenas que se encontraban varadas en Australia las autoridades australianas rescataron a 88 ballenas varadas y trataban de liberar el jueves a otras 20 tras el peor encallamiento de cetáceos registrado en Australia mientras se preparaba la operación para retirar 380 cadáveres de las aguas de Tasmania los equipos de rescate encontraron 20 de las ballenas aún con vida en el cuarto día de trabajo mientras tengamos animales con vida que tienen una oportunidad y tengamos los recursos desde luego lo intentaremos dijo Deca entre el lunes y el miércoles se identificaron casi 500 ballenas varadas en la orilla y los bancos de arena junto a la remota costa oeste del estado insular cerca de la población de Strahan los esfuerzos para retirar cientos de toneladas de cadáveres de ballenas comenzaron el viernes y probablemente llevarán días indicó un biólogo del programa de conservación marina así finalizamos nuestro recorrido que tenga una linda tarde finalizamos la emisión de Noticiero Hechos de este día jueves pase buenas tardes